bienvenidos metaleros a este nuevo episodio del canal lo plateado para el primer aniversario de este canal vamos a estar hablando hoy de pandas específicamente el nuevo panda del 2023 pero como es aniversario lo vamos a hacer a lo grande y vamos a ver el panda en su formato de bandeja de 30 onzas y también en el formato de 15 onzas así que vamos a ello cuando empecé a invertir en plata hace un año comencé adquiriendo las típicas monedas que son puramente de inversión las más populares de bajo premium como la filarmónica los krugerrand y los maples de canadá cuando conocí lo que eran los pandas no entendía muy bien cuál era la euforia que tiene la gente por estas monedas es cierto que son muy bonitas que son coleccionales porque su diseño cambia cada año pero no entendía los motivos prácticos detrás de ello entonces en este vídeo voy a explicar qué fue lo que despertó mi interés por los pandas porque comencé de no querer tener pandas a tener ya una bandeja de 30 otra bandeja de 15 y de ponerme la meta de conseguir por lo menos una bandeja de pandas cada año no me voy a meter a coleccionar los pandas de años anteriores porque me parece que es un poco ya tarde para mí me estoy enfocando en otras cosas otros tipos de monedas en oro lo que sí voy a hacer es comenzar a coleccionar pandas a partir del 2022 los primeros pandas que adquirí fueron estos los del 2022 a ver de entrada el arte lo que es el diseño en sí del panda me gusta mucho tiene un diseño bastante espectacular porque en la parte de la nieve han conseguido un efecto como de degradado como si tuviera una textura lo cual me llama la atención o sea los pandas de entrada tienen un acabado un nivel de arte una calidad de acuñación bastante elevada y me encontraba de viaje por una ciudad y decidí buscar a ver si habían tiendas bullion en la zona y había una tienda y vi que tenían los los pandas y pedí que demostrar uno y algo que me llamó la atención fue la bandeja en que venían esta es la bandeja de 15 son pandas del 2022 y simplemente por la bandeja me llamó la atención me encantaron por eso así que decidí llevarme una bandeja aquel día además que era mi primera vez en una tienda de moneda bullion de inversión fue una experiencia bastante interesante por todas las medidas de seguridad la discreción y seriedad de la gente su profesionalismo así que ese día compré estos pandas del 2022 me llevé una bandeja de 15 también me llevé un panda extra 2022 suelto para tener afuera de la bandeja y poder estar tocando sin guantes y tal y también me llevé un panda del 2021 a lo que me refiero con el acabado de los pandas es que mira tiene un efecto de brillo espejo sencillamente alucinante luego tiene la otra parte de la plata que es una textura un acabado ya de tipo mate vemos el el templo del cielo y por la parte de adelante se ve el el diseño que son dos pandas cuando la nieve con el valor facial de 10 yuanes la pureza de 39 y su peso en 30 gramos la moneda les ha quedado muy bonita se ve el pelaje del panda el canto me llama la atención porque es un canto cerrado entonces el día en que yo compré estas monedas la verdad que quede fascinado por su aspecto y entendí cuál es la afición que tiene la gente por esta moneda porque de entrada son son muy bonitas su diseño va cambiando cada año y también esta presentación en forma de bandejas me parece alucinante el resto de monedas vienen en un simple tubo que bueno también tiene su encanto estético pero esta presentación de bandejas me parece vamos totalmente impresionante bueno estas son las del 2022 así que pasemos al grano te voy a mostrar las del 2023 que son las que acaban de salir como me había gustado tanto en las monedas del 2022 la presentación de bandeja pues dije yo quiero quiero bandejas también que las del 2023 me vengan en bandejas pero lamentablemente no pude conseguir ni las bandejas por aparte ni comprarlas en la presentación de bandeja como ésta sino que como no sabía cómo iban a venir sé que hay bandejas de 30 bandejas de 15 entonces lo que hice es que me pedí 30 de un solo con la esperanza de que me vinieran dos bandejas de 15 o una bandeja de 30 que se pudiera abrir así como ésta y por si acaso me pedí un panda extra que es este aquí siempre me pido como digo una extra de cada una para tenerla en la mano poderla tocar y aquí lo tenemos este es el diseño 2023 son dos pandas alcanzándose el uno a otro no sé si es una referencia al cuadro de la creación como queriendo decir que este año es un nuevo inicio que estamos entrando en una nueva fase de orden mundial no lo sé déjame ustedes en los comentarios que les parece el diseño como siempre el valor facial de 10 yuanes y atrás el mismo diseño del templo y con el año de 2023 es una moneda magnífica repito que los reflejos que tiene son alucinantes se puede ver la textura del pelaje de los pandas se puede ver el detalle en las hojas la verdad que los chinos han hecho un trabajo bastante artesanal de primer nivel con estas monedas en cuanto a metales sabemos que china es un país que aspira a tener un protagonismo como potencia mundial y para ello están acumulando oro en cantidades exorbitantes tienen prohibida la exportación de oro son el único país que en su ejército tienen una unidad de minería dedicada exclusivamente a buscar oro y a proteger las las sus operaciones mineras ya veremos si en 2024 o 2023 vemos cuál es la jugada que están preparando en los chinos con el oro ellos le dan mucha importancia a lo que son los metales y aquí podemos ver el resultado que ellos producen unas monedas bastante bonitas el problema de esta bandeja es que no puedo sacar las monedas sin romper el envoltorio si va a llegar a romper lo que tenemos adentro es una bandeja plástica que comparada a la de 15 pues la verdad que es un poco fea porque la de 15 se puede abrir y todo mientras que la de 30 es mucho más rústica no es más que una lámina de plástico donde vienen pegadas las monedas como si fueran caramelos o panes o algo así y puede ser de que con el movimiento más de alguna vez a mí se me han desprendido una de estas monedas y queda volando por ahí y tengo que volverla a meter en su hueco supongo que esto es una presentación pensada para tiendas donde van vendiendo pandas de 1 a 1 de 2 en 2 de 4 en 4 y cuando han vendido toda la bandeja pues tiran el plástico me he dado cuenta también de que en el caso de los pandas al momento de venderlo a la gente les encanta que esté en su empaque original o sea a mí me da un poquito de temor romper la bolsa para sacar las monedas y verlas y fue por eso como no sabía en qué manera me iban a venir las las monedas que pedí una una extra parte para poderla ver de cerca está costando enfocar un poco y por eso fue que pedí un panda adicional para poderlo ver de cerca tocarlo y disfrutar de este diseño tan bueno así que no sé me gustaría saber la opinión de algún seguidor del canal que opina del tema de las de esta bandeja de los pandas lo saco del plástico o lo dejo ahí será que afecta el valor de reventa en un futuro lejano o crees que no que no le afecta así que como conclusiones sobre los pandas puedo decir que son monedas que retienen bien el valor en momentos en que el precio de la plata pueda bajar por mucho que baje el precio spot de la plata los pandas no van a bajar de 30 euros es es mentira y si hay pandas a 30 euros o 29 vamos seguro que alguien se los compra y se agotan en seguida entonces mi estrategia con los pandas de aquí en adelante es que no me voy a enfocar a entender años anteriores porque eso ya a estas alturas ese tren ya pasó costaría mucho dinero y lo que voy a hacer es si comenzar a coleccionar por lo menos una bandeja de pandas cada año y no me voy a meter a ediciones especiales ni kilos de panda moneda de un kilo de panda que me encantaría tener una pero ahora mismo tengo que optimizar los los recursos así que estoy muy contento de compartir con ustedes estos maravillosos pandas de plata se vienen más vídeos todos en el canal naturalmente tengo otras piezas de oro y de plata que voy a ir mostrando poco a poco me gustaría saber sus opiniones sobre los temas de bandejas cápsulas para los pandas que si te gustan más las bandejas los tubos lo que te ha parecido este pedazo de bandeja de 30 pandas para el próximo vídeo estaré hablando sobre un tema un poco controversial pero de mucho interés para el presupuesto de todo metalero acumulador de oro y plata se trata de los pequeños lingotillos que vienen en tarjetas de blister que se le llaman está el britania los pump y el que es la adición más reciente a mi pila de metales es un lingote árbol jeraos se dice que el problema con los lingotillos es que son fáciles de falsificar pero este lingote árbol jeraos tiene algo que se llama el kineborg estaremos hablando sobre esta tecnología de seguridad anti falsificación es mucho mejor que un holograma y estaré hablando a fondo sobre esta tecnología de kineborg que creo yo que es la respuesta a todos los temores sobre seguridad que existen alrededor de los los pequeños lingotes de oro así que espero mucha interacción de la comunidad en cuando salga el vídeo y así mismo gracias por el apoyo en este primer año del canal y espero seguir aquí con ustedes nos vemos en el próximo episodio esto ha sido el lugo plateado hasta la próxima un saludo